¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el despacho del ministro Wilson Pastor, ministro justamente de Recursos Naturales No Renovables. Ministro, muchísimas gracias por atendernos aquí en esta tarde. Quisiéramos iniciar hablando sobre un tema que ha llamado la atención de los ecuatorianos. Se trata de la plataforma marina ubicada en el Golfo de Guayaquil. Para que la mayor parte de los ecuatorianos entienda de qué se trata, quisiéramos que usted nos explique. Ha hablado del ahorro de 315 toneladas en la emisión de CO2. Adelante. Gracias por la invitación. Mire, sobre el tema puntual de la plataforma marina, lo que afirmé y ratifico es que desde hace 25 años no se había explorado gas natural en el Golfo de Guayaquil, para lo cual contratamos el año pasado una plataforma marina cuyo costo de operación asciende a 110 mil dólares por día para perforar pozos en la zona del Golfo de Guayaquil, descubrir nuevas reservas. Esta plataforma se va a quedar en el país entre 2 y 4 años según se vayan dando los resultados en los descubrimientos. Esta plataforma que se llama Ocean Spoon es una plataforma que vino de Egipto. Vamos a subir la producción de 60 millones de pies cúbicos día a 100 millones de pies cúbicos día a finales del presente año y luego vamos a perforar pozos de exploración aproximadamente 8 para definir el potencial de gas natural y de petróleo en el Golfo de Guayaquil. Este es un tema. Este es el gas natural, es decir, el metano que sale del Golfo de Guayaquil. En cambio, el gas asociado del oriente, que es butano y propano, es otra composición de hidrocarburos, sale junto con el petróleo y lo que hacían las compañías petroleras, incluidas las estatales, era quemarlo, coger solo el petróleo y quemar el gas. Desde hace dos años dejamos de quemar el gas y terminaremos la operación final para que no se queme el gas de forma alguna en dos años. Hasta ahora, el hecho de haber utilizado 6 mil millones de pies cúbicos día de gas asociado nos ha permitido efectivamente ahorrar unos 175 millones de dólares por año o nos va a permitir en los próximos años, llegando a 300 millones cuando terminemos de completar el programa de recuperación del gas y de su utilización como energía eléctrica. Lo que hacemos es que en lugar de que se queme el gas, tomamos ese gas y lo reinyectamos en generadores eléctricos que permiten generar electricidad. Es la razón por la cual este programa ha tenido tanto éxito que inclusive ya nos están pidiendo en otros países el modus operandi de esta forma de utilización del gas. ¿Países como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el congreso que acaba de pasar en Abu Dhabi se puso en conocimiento este proyecto, lo mismo en un congreso de Londres de gas natural sobre la eliminación de lo que llaman el FLER, la quemadura de gas en la atmósfera. Hubo un congreso expresamente sobre este tema y el Ecuador fue uno de los países que puso en mesa la solución que encontramos. Y hoy día el Ecuador puede jactarse de ser el país del que menos quema relativamente gas y por lo tanto genera menos CO2 a la atmósfera porque el gas es contaminante y al utilizarlo como generador de energía por el sistema, digamos, de absorción, digamos, de las emisiones en el proceso, se ahorra aproximadamente 315 mil toneladas de CO2 en este proceso. Además, ministro, usted sostenía que se han instalado 250 megavatios de generación por gas. ¿Nos puede hablar al respecto? Efectivamente, de la plataforma, del gas del Golfo, que estamos hablando del gas natural del Golfo de Guayaquil, con ese gas lo que hacemos es generar electricidad, sustituir el gas, el diésel, sobre todo en la planta de Machala, en Power Royal, en la Machala Power, que utilizaba diésel, ahora utilizamos gas, aproximadamente 42 millones de pies cúbicos día, que significa una generación de 250 megas por hora, digamos, o 250 megas de capacidad de generación eléctrica. Es un gran ahorro para el país y continuaremos en ese camino, llegando el próximo año a generar aproximadamente 425 megas únicamente con gas natural. Sin lugar a dudas, ministro, han habido cambios positivos en la política petrolera del país. En junio de 2010 se realizó la aprobación de reformas a la ley de hidrocarburos, lo que generó un reparto distinto del 15% de las utilidades petroleras. El 12% se destinaban a proyectos de inversión y el 3% a trabajadores de las empresas petroleras privadas. Háblenos al respecto. ¿Cuál es su evaluación general de estos seis años de gobierno? Bueno, habrá, a partir de las reformas de mediados del 2010, habrá un antes y un después de la industria petrolera. Antes habían los contratos de participación, en que las compañías eran dueños de aproximadamente el 70% del petróleo que se producía y el 30% para el Estado. Ahora el Estado es el dueño 100% del petróleo. El otro cambio es que las compañías se beneficiaban del aumento del precio del petróleo, puesto que era una participación porcentual, mientras que ahora el Estado fija una tarifa por barril de producción que es de 32 dólares y todo el remanente del precio que hoy se vende casi en 100 dólares es para el Estado. Solamente en los dos años en que están en funcionamiento estos nuevos contratos de prestación de servicios, el Estado ha ganado, con relación a la situación de permanencia de los contratos anteriores, si se hubieran quedado, ha ganado 2.975 millones de dólares netos adicionales. Eso equivale a decir que como que el país hubiera producido 40 mil barriles por día más de beneficio para el Estado. Ciertos sectores de la oposición han sostenido que el gobierno de una u otra manera ha tenido suerte por los altos precios del petróleo, pero ¿qué pasaba si es que no se renegociaban los contratos petroleros? ¿A dónde habrían ido a parar esos recursos que ahora vemos están plasmados en carreteras, en obras sociales, en escuelas, en hospitales públicos, etcétera? Bueno, mire, si el beneficio del precio del petróleo en los contratos de participación hubieran ido un 70% al bolsillo de las compañías y apenas un 30% para el Estado. Ahora es el 100% del incremento de precios sobre un nivel de 32 dólares. Esto, le digo, está generando aproximadamente 1.500 millones de dólares más por año de la situación anterior. Es un monto muy grande de inversión. Con esos 3 mil millones se hace la central Coca-Cola Sinclair y varios proyectos juntos con ese financiamiento. De manera que esa renegociación no solamente significó que el país sea dueño de sus recursos, sino que también mejoró su recaudación tributaria. Debemos recordar también que con el nuevo modelo de prestación de servicios con tarifas se realizó la suscripción de 14 contratos y se dio por terminado 9 contratos. Lo que dio como resultado también que sectores de la oposición hablaran de cierta inestabilidad para la inversión extranjera. ¿Ha sucedido así? No. Simplemente con los contratos o las compañías que no quisieron renegociar, como dice la ley de hidrocarburos, se fijó un precio justo para que se vayan del país. En el caso más significativo, en el caso justamente de la empresa que producía gas en el Golfo de Guayaquil, la compañía EDC, se negoció un precio de 45 millones de dólares por la concesión que tenían antes que ahora pasó al Estado y que no querían renegociar la prestación de servicios. Y en el caso de Petrobras estamos culminando la negociación de alrededor de 210 millones de dólares que debemos pagar por un justo precio. Los inversionistas se quedaron, aumentaron la inversión en 1.450 millones de dólares que fueron comprometidos como planes adicionales de inversión. De manera que ahora, como nunca, la industria petrolera tiene un nivel de actividad alto. Nunca ha habido tantas torres de perforación, torres de reacondicionamiento, ni tanta inversión en el sector petrolero. Ahora, ¿qué pasa con las comunidades que son aledañas o que están aledañas a las torres de perforación, por ejemplo? Sabíamos que las comunidades de la Amazonía ecuatoriana eran las más desatendidas por administraciones anteriores y ahora también conocemos que se destinará gran parte de los recursos para dichas poblaciones. Bueno, este es el otro gran cambio de época. Antes se beneficiaban exclusivamente las provincias centrales o los grandes centros urbanos como Quito y Guayaquil, finalmente con la repartición de la renta petrolera. Se hacían en grandes infraestructuras, pero no se beneficiaba al oriente ecuatoriano. El cambio de la ley de hidrocarburos de mediados del 2010 hizo que el 12% de las utilidades, tanto privadas como estatales, que ascienden hoy día a 300 millones de dólares por año, sean revertidas e invertidas en primer lugar en los lugares en donde se produce petróleo. También es así que ahora ve usted proyectos que van desde el proyecto de agua potable de la provincia de Napo, en la ciudad de Tena, que tiene varias decenas de millones de dólares de costo, hasta la carretera de la provincia de Napo, en Sarayacu, o los proyectos de agua potable y la ciudad del Milé o ciudades del Milenio que están haciendo en la Amazonía, en particular en la zona de Payacocha. Se han producido también varias rondas petroleras, una por ejemplo el 30 de abril de 2012 con Ocaño Peña Blanca, otra ronda sur-oriente que implicó 16 bloques del sur-oriente potencial pesimista de 369 millones de barriles y potencial optimista de 1.597 millones de barriles. Cuéntenos al respecto, ¿cuáles han sido los resultados de estas rondas? Bueno, el objetivo de las rondas de licitación es básicamente atraer inversión de riesgo, es decir, lo que el Estado no puede hacer porque no tiene recursos para invertir en exploración petrolera 100%, les recuerdo que de cada tres pozos que se perforan y cada uno vale entre 5 y 10 millones de dólares, apenas uno da resultado. Si queremos explorar el sur-oriente, se requieren aproximadamente 1.200 millones de dólares, de los cuales 400 darán resultado y 800 probablemente no. Hay empresas que están dispuestas a correr ese riesgo. Hay empresas que están dispuestas a correr ese riesgo y el beneficio nuestro es ahorrándonos inversión, encontrar petróleo y alargar el horizonte petrolero de nuestro país. El objetivo en ese conjunto de rondas, la ronda de campos llamados marginales, en que firmamos tres contratos, obtuvimos 330 millones de dólares de inversión, se van a poner en producción los campos con potencial entre 15 y 20 mil barriles y la ronda del sur-oriente tiene por objetivo, como le digo, atraer 1.200 millones de dólares de inversión y por el otro lado, el descubrir alrededor de 1.600 millones de barriles de reservas. Estamos haciendo un breve recorrido por lo que han sido los seis años de gobierno en materia de recursos naturales no renovables y en ese sentido quisiera, ministro, ahondar en el tema de la refinería del Pacífico, un proyecto, sin lugar a dudas, quizás el más importante de Ecuador para los próximos años. El presidente Rafael Correa, que ahora goza de licencia por estar precisamente aspirando a la reelección, ha dicho que quizás no sea su gobierno, si es reelecto, el que goce de los beneficios de esa refinería. Pero, ¿qué pasará para las próximas generaciones? Bueno, la verdad es que ese proyecto, macro proyecto, el más grande que se ha hecho o se va a hacer en el país, cuya inversión se estima en cerca de 12 mil millones de dólares, lo que va a permitir son tres cosas. La primera, para que el público entienda, hoy día el petróleo genera por exportación, el petróleo aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales. Pero de esos 12 mil millones de dólares tenemos que dedicar cerca de 4 mil, 4 mil 500 millones de dólares a importar derivados. Vamos, en primer lugar, a ahorrar al país esa hemorragia de divisas, de dólares que se van afuera y que ahora ya no, con la nueva refinería no será necesario, porque no solamente tendremos suficientes derivados, sino que también exportaremos derivados. El segundo efecto es que en la provincia de Manaví, y especialmente en la zona cercana a Manta, donde se va a implantar la refinería, se va a desarrollar un cierto polo de desarrollo, en que va a haber industria, no solamente la refinería, sino industria petroquímica, que son varias plantas que se van a hacer con el sector privado, que van a permitir generar una cadena de valor nueva, sabe que el petróleo genera plásticos, genera muchos productos con los que se hacen, para llamarle las llantas de los carros, todo lo que es caucho sintético, plásticos, fibras, etc. Entonces se va a formar un polo de desarrollo que va a generar mano de obra, y adicionalmente, mano de obra calificada y valor agregado en productos, y adicionalmente el proyecto en sí es rentable y vamos a tener una rentabilidad de alrededor del 10 al 12%. Ha sido, como el presidente en muchas ocasiones ha insistido, por poner un ejemplo, lo que hemos venido haciendo, vender maíz y comprar humitas, eso es lo que se va a evitar con la refinería del Pacífico. En efecto, vamos a evitar hacer eso, vamos a agregar valor al petróleo, vamos a dejar de importar productos con alto valor y vamos a exportar esos productos al exterior. Ministro, para finalizar, quisiéramos hablar sobre la minería a gran escala, el primer contrato de operación para la minería o la gran minería en la historia ecuatoriana en el desarrollo del proyecto Mirador para la obtención de cobre se realizó en la provincia de Zamora, Chinchipe. Efectivamente, se firmó hace ya casi un año ese contrato, luego hubo el proceso de negociación del contrato propiamente de inversión, que se ha culminado de negociar, han entregado la regalía de 40 millones, que es la primera cuota, tienen que entregar 100 millones de dólares como regalía anticipada, es decir, como un anticipo a lo que van a obtener en los próximos años. Esa es una mina muy grande y que se va a invertir 1.700 millones de dólares. Vamos a procesar 60 mil, una primera fase, 60 mil toneladas de material y luego 120 mil. Con esa producción de alrededor de 700 millones de dólares por año, el Estado se va a beneficiar en un 52%, que es la participación más alta en la renta minera en el mundo. Luego vamos a pasar a una segunda fase con esa misma empresa que es el proyecto de la provincia de Zamora, que es la zona del Pangui, la segunda zona minera más grande del país, con este conjunto de empresas chinas. De manera que esto ha sido el abrir a la gran minería con este primer contrato para que el Ecuador poco a poco pueda incorporar en sus ingresos, en su financiamiento, la gran minería a gran escala. ¿Y las comunidades aledañas a esos proyectos pueden tener la tranquilidad de que se está haciendo con responsabilidad ambiental? Con absoluta seguridad. El Ministerio del Ambiente, el ARCOM, varias instituciones del Estado, siguen muy de cerca el desarrollo de ese proyecto y las comunidades deben estar las más contentas por el proyecto, porque como en petróleo, en la minería también las regalías, el 60% de las regalías de la minería van exclusivamente a las comunidades aledañas a las minas y a las provincias luego, porque son muchos recursos los que se va a generar conforme a la ley de minería y conforme también a la distribución que yo le digo de las utilidades. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que ha dado al pueblo ecuatoriano. Muy amable. Para agregar nada más, debemos dar un dato adicional. Se registró un incremento de precio y producción a lo largo de estos seis años de gobierno. Hoy el país obtiene un millón quinientos mil dólares más que en el pasado. Antes se obtenían trescientos setenta y tres mil seiscientos setenta y ocho dólares y hoy ese incremento supera los dos millones trescientos mil dólares. Sin lugar a dudas han sido cambios positivos los que se han registrado en la nueva era, en este cambio de época que vive el país. Hacemos una pausa y ya regresamos.